Ángel Cristo ha decidido aclarar en qué punto está su noviazgo después de semanas lejos del foco mediático tras semanas de ausencia del foco mediático, Ángel Cristo y su pareja, Ana Herminia, han reaparecido públicamente. De este modo, han zanjado los rumores sobre su relación. La pareja ha sido protagonista de diversas especulaciones sobre una posible ruptura. Pero han acudido a un evento en Ponferrada juntos. Es más, Ángel ha aprovechado para dejarle claro a la prensa cómo se encuentran realmente y que no han roto. Después de semanas de mantenerse alejados de los medios, Ángel Cristo y Ana Herminia han vuelto a aparecer juntos públicamente. Han asistido a un evento celebrado en tierras leonesas, lo que ha desatado gran curiosidad, especialmente tras los rumores de una posible crisis entre ambos. Aunque las habladurías se dispararon en las últimas semanas, el hijo de Bárbara Rey ha dejado claro que no hay nada de lo que... Tanto es así que ha manifestado. Estamos encantados. Al ser preguntado directamente si él y su chica habían llegado a romper. Es más, ella, sonriente y relajada, no ha dudado en añadir. Estamos muy tranquilos y felices. Muy bien, estas declaraciones han disipado las dudas sobre su noviazgo y han dejado entrever el buen momento que están viviendo juntos. Lejos de las tensiones que algunas habladurías... Ángel y Ana se encuentran más unidos que nunca. No solo siguen juntos, sino que han revelado que están trabajando en los preparativos de su enlace. Así, él ha reconocido que, ahora estamos centrados en la boda, que vamos muy tarde. Herminia, siempre con una actitud calmada, también ha querido compartir algunos detalles sobre cómo se encuentran en este proceso. Lo ha hecho admitiendo, son muchos detalles y no queremos que se nos escape ninguno. Yo tengo... Cómo explicar lo que siento. Cuando tú no estás conmigo, cómo gritarle a los vientos que me perteneces, que te necesito. Cómo explicar la alegría, cuando tú estás a mi lado. Yo sé que no hay en el mundo, un amor más grande como el que me has dado. Te amo, amor, te amo. Y aunque no creo merecerte, doy gracias al cielo de haberte encontrado. Te amo, amor, te amo, por siempre mil veces. Te amo, que Dios bendiga tus ojos, tu cara bonita, tu amor, tus encantos.